¡Y entonces seguimos! ¡Llamen a Mami Crafani! ¡El bailecito de Nueva York! ¡Dómenlo, dómenlo! ¡Así quedó! Estoy domado, estoy domado. ¡Así quedó! Mirá cómo quedé. No, puse todo en Miami en el... ¡Nada! ¡Así quedé! ¡Dale! Imaginariamente... Sí. Vamos a hacer... Imaginariamente... Hay que jugar mucho con la imaginación, chico. Mucho, pero mucho, mucho, ¿eh? ¡Ay, cómo la mocaron! Mucho. ¡Muy bien, chicos! Pará, da vuelta el tacho que estás... Gracias. Da vuelta el tacho. Pon el tacho para arriba. Pon el tacho para... Pon el tacho para arriba. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Felix! ¡Felix! ¡El árbol! Chicos, es un tiempo muerto hermoso. Ernesto, la placenta. ¡La placenta, chicos! ¡Uy! Caminando la gente... ¡Ay, mirá qué lindo es este lugar! No lo conocía. Es un lugar de Buenos Aires que no conocía. ¡Uy, mirá el puente! ¡Qué lindo puente! De aquel lado que... De aquel lado es provincia. Y este lado es Lugano 1 y el 2. ¡Ah! Es la General Paz. ¡Ay, qué lindo! Este es el puente de la Noria. ¡Ah! ¡Qué lindo! Por acá toda la salada. Sí. Solano. Del otro lado es Solano. Claro. ¡Oh! Nuestro barrio. Discúlpeme, señor. ¿Usted de acá? Sí. ¡Ah, bueno! Hace composición de personas. Todo llega. ¿Usted de acá? ¿Y con quién vive acá? ¿Está viviendo acá? Yo vivo acá, nací acá, me crié acá y viví acá. ¿Y pero tiene familiares, parientes con su madre? ¿Quién es su madre? El puente. ¿No ve qué es el puente? El puente me parió, el puente me crió y el puente me cobijó. El puente es mi madre. Pará, Berman. El Berman. ¡Eh, eh, eh! ¡Berman! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mirá. Vengo desde Solano. Paso por el puente. ¡Ay, qué lindo que está el puente! Lo están dejando muy lindo al puente. Me encanta. El puente de la Noria junto con el puente de Pompeya son uno de los más lindos que hay. ¡Ah, qué claro! El puente de la mujer también. ¿Y usted, de dónde es, señor? Acá, yo vivo acá, nací acá, me crié acá. ¿Y tiene familiares? Mi madre. ¿Su mamá? Mi madre. ¿Cuál es su mamá? El puente es mi madre. ¿El puente es su madre? El puente es mi madre. Madre. Yo creo que está atendiendo al guión. Tercera. Ya sabés que, ¿eh? Que tú me... Señor. No, pero no está diciendo palabras de más. ¿Estás seguro que usted es el puente de su mamá? Pero acá me parieron. Esta es la placenta. Acá estoy en el puente de mi madre. Con límites, con límites, con límites. O sea que allá está Solano. Sí. Acá está Lugano. El puente de la Noria, usted tirado acá, es impresionante. El puente de la Noria es mi mamá. Tomá. ¿Cómo se llama la película? Es dificilísimo. Película argentina, ¿un éxito? ¿Película argentina, un éxito? No. No tengo idea. El hijo de la Noria. ¿Qué, qué, 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 qué? Canta alegría, seguidón me va a cerrar. ¡Muy bien! Muchísimas gracias.